¡Hey! ¿Qué más parceros de Ciudad Exterma? Les cuento, en esta ocasión voy a abrir lo que es una cuenta foodie Las cuentas foodie son cuentas en las que se muestran todo lo que tiene que ver con comida Y hoy voy a empezar Entonces Ciudad Exterma tiene cuenta foodie que se llama El Calvo Tragón Y para eso voy a ir a un lugar que ustedes ya conocen que se llama Pampa Malbec Pampa Malbec es conocido, no sé si lo alcanzan a ver Porque fue el ganador de lo que fue el Burger Master Entonces vamos a ver qué nos espera hoy en Pampa Malbec Como les decía aquí estoy con el parcero, el ovejo Para los que no lo siguen, la oveja gorda de la familia en Instagram Hermano, cuénteme qué vamos a hacer el día de hoy Hoy vamos a estar en Pampa Malbec Negustando una deliciosa cata de vinos y de carnes Esas carnes van a estar patrocinadas por la gente de Atlantic Entonces esto va a estar buenísimo Ya estoy que me como Y en estos momentos estoy con Efraín Ramírez Keller Él es un duro en todo lo que tiene que ver con la carne Hermano, ¿por qué usted es el duro? He tenido la fortuna de trabajar en el mundo de la carne desde hace 10 años Mi formación, soy profesional en finanzas Pero la vida me dijo que no Que yo era vendedor de carnes Estudié ciencias de la carne posteriormente en Estados Unidos Y me gusta mucho Y creo que es el motivo por el cual me he apasionado y he aprendido El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a probar aquí en Pampa Malbec? Porque es la primera cata de carnes que yo creo que usted no entendió eso Hoy, el día de hoy vamos a probar tres cortes de la marca Certified Angus Beef Hoy por hoy es la marca de carnes número uno del mundo Es la marca que yo represento en Colombia El primero de ellos no es muy comercial Es la colita de cuadril En Estados Unidos se llama Tritip Es un corte muy balanceado Tiene grasa de cobertura Se asemeja un poquito a lo que es una punta de anca Vamos a probar una picaña Que es un corte famoso por lo que hacen en Brasil También vamos a tener un sabor muy, muy, muy fuerte Y el póster será un Rivai Que es un clásico americano Que combina sabor, judosidad y terneza Es la mejor calidad que encuentran en los Estados Unidos hoy en día Entonces, vamos a ver cómo nos va este día con esta carne ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, hermano, cuénteme cómo le fue con esa cata La pasamos de maravilla Pampa y Malbec nos trató lindísimo Con esas deliciosas carnes Que nos ofrecieron Los manes de Atlantic Porque Atlantic patrocinó este paseo que estuvo buenísimo Los vinos estuvieron riquísimos Y no puedo decir más Sino maravillas de este sitio Además que hay que tener en cuenta que La carne estuvo buena El vino estuvo bueno En serio, valió mucho la pena Entonces yo creo que por ahora vamos terminando esta nota del día de hoy Y nos vemos en un próximo episodio ¡Chao!